Nos encontramos con Juan Soto. Juan, nuevas caras, nuevos uniformes para ti. Háblame de los padres de San Diego. No, no, es una organización muy bonita. Me siento contento de estar aquí y formar parte de ellos. Increíble equipo y organización. Me siento contento. Vení aquí a Washington, donde jugaste por bastante tiempo. Le diste una corona en 2019. ¿Cómo te sentiste, fanático, que te apoyó? No, me sentí muy bien. El apoyo que me dieron y todo, se sintió algo bien bonito. Una experiencia inigualable. Tú sabes, me siento contento con lo que los fanáticos hicieron y estamos aquí para seguir dando el apoyo. ¿Motiva a un jugador, Juan, participar en un equipo que está buscando ir a los play-offs? Claro, un jugador, claro. Sabe, los jugadores, mientras más jugadores tú tienes, mientras más energía tú tienes, todo depende de la energía y de la buena vibra que traiga ese jugador. Estar junto a Manny Machado, el ministro de la Defensa, ¿cómo se siente jugar dos dominicanos que se espera que lo van a dar todo? No, se siente algo bien bonito, sabe. Manny es un líder del equipo, me ha enseñado cómo son las cosas aquí en San Diego y me siento bien contento con lo que él ha hecho conmigo. Juan, y a representar la bandera de nosotros, que la tenemos aquí, la República Dominicana, ¿para ti el significado? No, es algo bien bonito, todo lo que hacemos, inclusive aquí en la Grande Liga, es por la República Dominicana, sería una experiencia inigualable. ¿Estás positivo 100% representar y ya bate con Nelson de eso? Claro, yo he hablado con Nelson, hoy mismo estaba hablando con él, estábamos hablando de eso mismo y que estamos al 100% con eso. Para finalizar la situación del niño, ¿cómo te cayó Fernando Tati? No, sabe, es algo bien incómodo, pero al final del día tenemos que seguir hacia adelante, todos cometemos errores, somos humanos. Lo único que tenemos que, nada, pararnos de nuevo, sacar la frente en alto y seguir hacia adelante. Pero vamos a terminar en alto, ¿qué le puede ser el país contento, alegre, para representarlo en ese Clásico Mundial? No, que vamos a dar el 100%, pasa lo que pase, vamos a dar el 100%, vamos a dejar el pellejo ahí en el terreno. Ese fue Juan Soto quien estuvo con nosotros, ya regresamos. Béisbol en acción, en acción.